Muy buena estipulación, bienvenidos al primer especial del canal, todo esto es gracias a vosotros. Mi intención era haber hecho un especial 100 suscriptores, pero es que no me disteis tiempo, llegamos y lo pasamos, lo explotamos, vais de muy rápido, ¿vale? Y ahora digo, ahora sí, ahora especial 2000 suscriptores, pero es que estoy grabando ahora mismo, ya somos 2931 en la tripulación, ¿vale? Esto es una maldita locura, esto estoy, estoy que me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco, he comprado, he comprado de todo para vosotros, para probar cosas, ¿vale? Estoy muy contento, de verdad, no tengo palabras para agradeceros, yo cuando empecé esto no pensaba ni de lejos que os iban a gustar tanto los vídeos, y esto pues me da muchísimas ganas para seguir, tengo ideas que, bueno, que vais a alucinar, ¿vale? Este capítulo está pensado solo para vosotros, para que os lo paséis bien, para que lo disfrutéis. Entonces empezamos con el vídeo. Muchos de vosotros en los comentarios me habéis dicho, claro, Enric, porque lo que deberías de haber hecho es ponerle una capa de imprimación después de la resina, y así pintas con el spray piedra y ya no se ve el verde de debajo, ¿vale? Y yo dije, claro, tenéis toda la razón, es verdad, es verdad, tendría que haberlo hecho. ¡Pero no! Pero no, os demostraré que no hace falta pintar ni nada, solo con resina tendremos un acabado espectacular. He encontrado la manera de no tener que poner capa de imprimación ni pintar con spray, todo con la resina a la vez, ¿vale? Así que, ¿cómo vamos a hacer? Vale, pues, como os decía, no vamos a pintar después con spray ni imprimar, vamos a usar resina solo y con la resina ya nos va a quedar la figura perfecta, con todo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Enric? Esto es una locura, esto se me va a explotar la cabeza. Sí, sí, se te va a explotar y a mí también, ¿vale? Pues, bueno, pues muy fácil, cuando hagamos la mezcla de la resina, pues le vamos a mezclar colorantes. Mira, por ejemplo, este es un pigmento fosforito verde, ¿vale? Pues también azul, después también pigmento al alcohol. No sé, es un pigmento al alcohol. Ah, sí, la gracia de esto, la gracia de esto es que creo que da transparencia, o sea, va a quedar, lo veremos, ¿vale? Pigmento acrílico, ¿vale? Tenemos estos que son fosforitos y estos ya que son normales. Tengo aquí para dar y vender. He comprado, me he vuelto loco, he comprado media tienda, ¿vale? Para vosotros, estáis plateados, o sea, que molará que te cagas. Vale, tenemos a este, amigo, este. Este es pigmento especial oro calité, calité flight first. Calité porque va en huevo, ¿vale? Entonces, venga, o me han timado o va en huevo. Incluso he ido al chino, he ido al chino y he comprado purpurina. Esto, ya os digo, aquí la vamos a liar pardísima, ¿vale? Y aparte, me acuerdo que un tripulante me dijo en los comentarios, oye, ¿y si mezclas polvos de maquillaje del chino y probas? Pues aquí está, aquí está tu idea, ¿vale? O sea, que lo que me decís en los comentarios, yo os hago caso. Vale, y entonces me dirás, vale, Enric, ¿pero dónde lo vas a probar? Pues, todo está pensado. Mira, tenemos este moai que lo he impreso en blanco, ¿vale? Vamos a usar este moai y así, pues, veremos la calidad del color, cómo sale, si tapa bien las líneas, por qué es este impreso así, ¿no? Vale, pues, probaremos todos los pigmentos en este moai. No, es broma. Por eso me he impreso... Todo mi arsenal de moais para probar, ¿vale? Es un ejército, un ejército de moais. Tenemos miles. ¿Cuántas? Vale, pues aquí, ¿vale, amigo? ¿Sabes qué pasa? Que no se puede abusar del colorante, porque puede ser que luego no catalice bien y tarde más en secar, pero nosotros, como estamos aquí para liar la parda, pues vamos a empezar a echar un poquito más, que se note que es fosforito y que somos tripulación, que somos la tripulación, vamos a surcar los bares de la impresión 3D. Vale, y miras, cuando pintas, esto ya está, mira, 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 esto ya está, coño, que quema, uuuh, espérate, espérate, mierda, venga, que estamos en el especial, en el especial ya 3000 creo, eh, ya hemos pasado del 2000 al 3000 ya, en lo que he puesto todo esto, ya hemos pasado del 2000 al 3000, verde normal, luego, en este hemos hecho la misma mezcla, pero mezclando verde más blanco, y este ya es verde más blanco más verde fosforito. El quinto, el quinto, ¿vale?, siguiente, siguiente paciente, jajaja, jajaja, vale, venga, 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 sigamos, tengo ganas de saber qué pasa cuando esté esto seco, tío, a ver qué pasa con todo esto, yo espero que la resina lo coja todo y se quede todo bien duro, ¿vale?, esta es, esta es mi expectativa, ahora ya nos pasamos, ah, de todos colores, tío, amarilla, ¿qué coño estás haciendo con tu vida, Trix, eh?, jajaja, pintándomo ahí y resina con purpurina, ¿por qué me haces esto, puto cruel?, tenías resina, cae, cae, bueno, tripulación, en este vídeo, en este vídeo hay un secreto, ¿vale?, si queréis conocer el secreto de este vídeo, tenéis que ir a este enlace, y ya está, vale, a ver, a ver, a ver cómo funciona este del alcohol, ¿vale?, uuuh, qué guapo, tío, a ver, uuuh, qué bestia, tío, a ver, este huele más, no sé qué tal irá con la resina esto, que al ser alcohol, no soy químico, así que si algún químico está viendo el vídeo, que me diga a ver qué tal, ¿vale?, bueno, químico o alguien que tenga, qué puta idea de esto, ¿vale?, muy brillante, de un color rosado, uuuh, qué guapo, qué guapo, tío, buena tripulación, creo que he encontrado la pasión de mi vida, tío, jajaja, es espectacular, mucho, tío, me ha quedado, es como, guau, tío, bestia, bestia, y si hacemos más negro, 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 tío, ¿qué hay que hacer post procesado?, pues hacemos post procesado a la hostia, tío, y probamos todos los tipos de colores, todos los materiales, que si tenemos que coger maquillaje del chino, tío, pues maquillaje del chino, y lo probamos todo lo que haga falta, joder, y yo los quería sortear, que eso os quería decir, yo no sé qué yo esto, es yo si hago un sorteo, es para que participéis todos, todos formáis parte de la tripulación de Sherlock Irons, ¿vale?, no quiero dejar nadie atrás, entonces, aunque no seáis de España, yo quería enviarlo, lo que pasa que me ha pillado tan de sopetón el especial, que no me he podido mirar nada, ni que en qué compañías tendría que hacer el envío, ni nada, ¿vale?, entonces, de momento lo vamos a dejar, esto, de los sorteos, de los envíos, y a lo mejor para más adelante, cuando ya tenga claro todas las políticas de envíos y todos, ya me lo miraré, porque quiero que los sorteos que haga, participéis todos, ¿vale?, todos, entonces me miraré si tienen que ser más cosas online o algo, para que participéis todos, porque no quiero hacer un envío y luego que solo participen los de España, porque para mí todos sois la tripulación, y todos tenéis derecho a los sorteos, así de claro, yo no haré un sorteo si no podéis participar todos, ya está, ¿vale?, aquí lo tenemos los dorados, ¿vale?, bueno, los metálicos, que es, es polvo high, high, super high level, esto pesa y suma lo que me da la gana, yo creo que quedará estupendamente perfecto de la hostia, tío, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es espectacular, 16 a hora, oro, oro de verdad, tío, de verdad, todo esto, todo esto es aprender, porque yo tampoco soy pintor profesional, pero si no lo haces nunca, seguro que no vas a saber nunca, ¿vale?, la cuestión es, es tener los cojones de hacer las cosas, tío, que no sabes, bueno, y que no sabes, vale, y que, que eso es malo, es un deshonor, no, tío, si no sabes, vale, sabes que no sabes, y dices, pues, ¿qué tengo que hacer para saber?, ¿vale?, ¿qué tengo que hacer para saber?, pues para saber lo único que se puede hacer en esta vida, es hacer, hacer mola y mola mucho, bueno, bueno, pensaba que no cuajaría, pero la resina cuaja, ¿vale?, sí, porque una buena forma de saber si cuaja es si en el pote donde había antes la resina, si ahí está dura, pues en la pieza está dura también, ¿vale?, así que, venga, pues, buena señal, buena señal, estamos haciendo bien la mezcla, pensaba que con tanta pintura no, no pillaría nada, aún nos quedaron las piezas de puta madre, bueno, tripulación, pues ya han pasado unos cuantos días desde que aplicamos la resina, tengo que deciros que la primera prueba ha sido fracaso absoluto, pero no nos rendimos, la tripulación de Shadow Horizons no nos rendimos jamás, ¿vale?, y vamos a encontrar el método definitivo, la pintura ha desaparecido de las figuras, me acuerdo que cuando aplicamos el oro, el oro estaba en toda la figura, pero ¿qué ha pasado?, que cuando ha secado, me he encontrado en la base de las piezas, como el típico volcán, ¿vale?, ahí toda la resina con todo el colorante ahí concentrado, ¿vale?, entonces, creo que nos tenemos que esperar, antes de aplicarla a la pieza, nos tenemos que esperar a que la resina esté más densa, ¿vale?, para que no fluya tanto y entonces se quede más pegado ahí a la pieza, ¿vale?, pero bueno, aún no saldrá bien el tinglao, ¿eh?, que yo pensaba que esto iba a quedar un churro patatero, si el vídeo sale bien, le voy a llamar el método definitivo para dar acabado tus piezas, ¿vale?, y si sale mal, le voy a llamar, ¿cómo no tienes que pintar tus piezas en impresión 3D, ¿vale?, ¿estáis flipándolo como yo?, es alucinante, ¿eh?, wow, aún saldrá bien el vídeo y todo, ¿eh?, estoy flipándolo, eh, 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 alucina, alucina, pepinos, pepinos buenísimos, ¿eh?, no, mucho mejor, mucho mejor, tío, mucho, pero mucho, mucho, mucho mejor, ¿eh?, vale, 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 siguiente especimen, oh my godness, la resina ya no fluye, tío, donde pega, pega, y punto, tío, espectacular, o sea, he encontrado el método definitivo, chicos, esto, tío, esto, esto, solo lo sabemos nosotros, solo la tripulación conoce el método definitivo, ¿vale?, suscríbete, 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 ¿vale?, que esto lo merece, mereces tu sub, tío, mira, 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 eh, solo pintando, tío, pintando, solo pintando, tío, a la vez, ya queda así, suscríbete, dale like, dale like y suscríbete, tío. Bueno, tripulación, ahora mismo estamos en el punto de inflexión en este episodio, el momento en el que veremos si realmente este es un método definitivo o es un método más del montón, lo que nos va a demostrar que este método es el definitivo y que no hará falta nunca más a la humanidad volver a hacer imprimaciones y pintar y demás cosas es que consigamos conseguir el mismo efecto en los moáis blancos, que no estos moáis verdes, o no, pero bueno, funcionará, lo veremos en el siguiente episodio, no, es broma, en este episodio lo vamos a demostrar. Un poco, un poco, un poco, un poco, sale a tope, ¿por qué? Chicos, no quiero precipitarme, pero creo, creo que hemos descubierto el método definitivo, tío. Si esto se mantiene así, tío, mantente así, mantente así y la tripulación habremos descubierto el método definitivo. No hay canal, no hay canal que ponga en este método, no hay otro canal, solo nosotros, solo nosotros, solo la tripulación que surcamos los mares de la impresión 3D. Vamos a encontrar el One Piece de la impresión 3D, ¿vale? Oye, si funciona, si funciona el método definitivo, a cada persona que diga lo de tienes que poner una imprimación, le ponemos, le ponemos el enlace a este vídeo. Si esto se mantiene así, que tiene pinta, porque no gotea nada, calité del copón, pero del copón, ¿eh? Vamos a asegurarnos el tiro, vamos a hacer otro. Tres capas de spray piedra, cuando aquí con una capa de resina epoxi, ya lo tenemos, más que muerto. Este color ya ha pasado de ser el enemigo número uno a ser el Mindundi, el Mindundaino. ¡Holo, holo, 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 holo! Bueno, este nada, ¿vale? Este nada. Ya va, se lleva. ¿Cómo se pega esto, tío? Es alucinante. Bueno, tripulación, estamos en el último día ya de las pruebas y puedo deciros que hemos encontrado el método definitivo. No hace falta imprimación, no hace falta pintar. Solo con una capa de resina epoxi somos capaces, podemos decir, que hemos encontrado el método definitivo. Bueno, tripulación, después de pasar muchas penurias, pruebas fallidas, fracasos absolutos, pero al final, después de 60 pruebas casi, podemos afirmar que hemos encontrado el método definitivo. Solo con una capa de resina epoxi podemos decir que el acabado es espectacular, espectacular, espectacular. Esto, esto, tripulación, es una capa de resina epoxi. Bueno, ¿podría estar mejor? Sí. Y amigos por los que sois unos escépticos, esto es nuestro color verde. Y es verde, señores, es el verde, es el verde, ¿vale? Y no se nota nada de verde, no se nota nada de verde. Bueno, tripulación, este ha sido un capítulo especial. Lo que quería es que nos lo pasáramos bien todos, celebrar que ya somos, a día de hoy, cuando estoy grabando esta parte, ya somos más de 5.000. Así que hemos pasado de un especial, que tenía que ser el especial 2000, al especial 5000, ¿vale? Así que lo que quería, daros las gracias, esto es gracias a vosotros. Y mi intención es hacer vídeos más periódicamente, ¿vale? Pero gracias a vosotros porque me estáis dando muchísimos ánimos y estoy viendo que os gustan los vídeos y que estáis dando muchísimo apoyo, pero le estáis dando 3.000 millones de veces más apoyo de lo que me imaginaba que le daríais, ¿vale? Y quiero daros una noticia muy importante. Quiero hacer cursos de impresión 3D, pero aquí en YouTube, ¿vale? Así que los vais a ver completamente gratuitos. Sé que muchos estáis empezando en este mundo y sé que os irá súper bien esta serie de vídeos que voy a hacer, ¿vale? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, compartidlo en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias. Hasta luego.